Gracias, muy buenas tardes. Hemos llegado a la cuadra 22 de la avenida Costanera en San Miguel, donde tenemos que informar lamentablemente el fallecimiento de la actriz Sofía Rocha, quien fue hallada afuera de este condominio, muerta. Las investigaciones continúan para determinar las razones de su muerte en estos momentos efectivos de la policía y también personal de criminalística se encuentran ya analizando los restos de esta reconocida actriz que vivía en su departamento ubicado en el sexto piso de este edificio. El edificio panorámico exactamente en San Miguel. Cabe señalar también que la actriz tenía constantes publicaciones en sus redes sociales y este último fin de semana había participado en una obra teatral también. Ella hace una semana había iniciado un taller con adultos, ella enseñaba teatro también, era conocida actriz que participó en distintas películas como El acuarelista, Los 40, A los 40 y Maligno en el 2016. Participó también en series de televisión y pues hasta este lugar han llegado sus familiares, quienes han pedido pues que la prensa mantenga una prudente distancia debido a que están concernados por esta situación. El hallazgo de los restos de la actriz se dio por parte de los vecinos y personal de seguridad en horas de la mañana del día de hoy y la policía todavía está esclareciendo cuáles fueron las razones de su muerte. Sin embargo aquí ya se llevan pues las diligencias correspondientes. Es la información que tenemos a esta hora del día. Adelante estudios. Gracias.